Música Nuestro grupo de investigación lo conocemos por la sigla GITE, que quiere decir Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español. Nuestra actividad se centra en el trabajo con los textos, pero en una perspectiva, sobre todo, empírica, de búsqueda en los archivos, en las bibliotecas, de las fuentes primarias, tales como documentos y códices. Música Los trabajos que estamos realizando en el grupo de investigación son los que llevamos desarrollando desde hace 15 años, que fue cuando empezamos. Por una parte, unos trabajos de preparación de documentos, de edición de los documentos, que supone leerlos, corregirlos, revisarlos, para presentarlos en la red, porque es una de las labores que desarrollamos, la difusión de esos documentos, y, en segundo lugar, trabajamos en el análisis de los materiales, como es lógico, es decir, la investigación sobre esas fuentes documentales. Ahora mismo estamos trabajando, sobre todo, en las fuentes documentales de Toledo. Los archivos de Toledo son de una extraordinaria riqueza y le están dando, además, unos frutos realmente interesantísimos para el conocimiento de cómo ha evolucionado nuestra lengua. Música Nuestro proyecto Literal ITER creo que puede tener una repercusión social en el ámbito de la educación, puesto que el objetivo que nos hemos marcado es llevar a cabo la edición electrónica de textos literarios de diferentes épocas, y de cada texto ofrecemos una presentación escrita del texto crítico, un audio enlazado con la visualización, y, además, una serie de notas lésicas que se van actualizando en la pantalla a medida que avanza el texto, tanto en formato escrito como en formato audio. Música Yo me involucré en el grupo de investigación debido a que comencé mi tesis doctoral y el tema es también la documentación anterior a 1700. Entonces, me pareció que era una buena oportunidad para formarme y para poder tener contacto con documentación, no solo con la de mi tesis, sino también con la de otros lugares y otras épocas. Música La participación en el grupo me va a aportar muchos más conocimientos de los que tendría solamente con la realización de mi tesis, y puedo abrir mi mente a otras épocas, a otro tipo de documentos también, eso es importante, y, desde luego, a otros modos de trabajo, y para mi futuro me puede aportar mucho como investigadora. Música En cuanto a la repercusión internacional de nuestros trabajos, sobre todo en lo que concierne a la edición de fuentes documentales, nuestro grupo coordina una red internacional de grupos de investigación de diversas universidades de Europa, de América, incluso de Asia. Música Desde los orígenes de la lengua española, hasta el siglo XIX, inclusive. Música Y quisiéramos, a medio plazo, digamos en unos cinco años, tener concluido este Corpus Hispánico Mundial, integrado por varios miles de documentos en español de todas las épocas, y proporcionar así a los investigadores un material para el examen de la historia lingüística, pero también de la paleografía, de la historia de la escritura, incluso de la historia general y de la historia de las mentalidades, y también que el interesado en general, el curioso lector, pueda encontrar aquí recursos sobre ámbitos geográficos que les sean familiares, que les interesen, o incluso sobre antecedentes de su propia familia, seguramente. Música Música